Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en Ebay. Estoy en un nuevo escenario, como podrán ver, estoy en Costa Rica en este momento, trabajando en proyectos muy interesantes que se vienen a futuro, nada más dejándoles saber eso. El video del día de hoy es un análisis de por qué el Sniper Method, primero que todo, funciona y por qué ustedes, muchos de ustedes, estoy seguro que están teniendo problemas en sus tiendas y dicen, pero por qué no vendo si estoy publicando todos los días, ojalá, están publicando todos los días, pero ustedes dicen, pero por qué no vendo si publico y no entiendo por qué, por qué no logro hacer ventas si estoy haciendo todo lo que me dicen, si he visto videos de aquí, he visto videos de allá y encuentro productos y los publico en mi tienda de Ebay y no logro vender. Entonces, tengo un ejemplo que, o sea, estaba enlistando en mi tienda en este momento que de hecho, cuando comparto la pantalla va a ver un montón, un montón de productos, este, bueno, un montón de pestañas, perdón, pero no voy a mostrar realmente mi plantilla de Excel porque están todos mis productos, entonces no, espero que no tomen ofensa cuando no lo muestre porque ese es, obviamente, todo el trabajo que he hecho en estas semanas, estos meses en la tienda que estoy enlistando, ¿verdad? Entonces, bueno, dicho eso, vámonos a compartir, ahora sí, esta pantalla y bueno, quiero enseñarles primero que todo, el producto que, en cuestión, número uno es un producto que se vende en Walmart, ¿ok? Y es un producto que, usando el Sniper Method, encontré un vendedor del producto que lo estaba vendiendo y se estaba vendiendo. Entonces, vean aquí, bueno, esto es DSG, ¿verdad? Obviamente, ustedes saben que este es el software que yo uso para encontrar productos. Entonces, encontré un seller que tiene un montón de productos, que de hecho lo van a ver porque voy a ver el acá. Entonces, vean, este tipo tiene un feedback no muy grande, pero está vendiendo un montón, un montón de productos, ¿verdad? En su tienda, que se venden más de cuatro veces al mes. En este caso, yo estoy empezando a buscar productos que sean de un valor más alto, entre 40, 50, 60 dólares. Entonces, pongo parámetros, un poquito, he cambiado los parámetros que explico en mi entrenamiento gratis. Porque, obviamente, cuando uno ya empieza a tener como el feeling de qué quiere buscar en su tienda, qué quiere listar en su tienda, depende de lo que ustedes quieran hacer. Así usan el Sniper Method. Por ejemplo, cuando yo empecé mi Stealth Account, solo iba por el feedback. Y por tener las 10 ventas iniciales que necesito tener en mi Stealth Account, con productos menores a 50 dólares, para tener una tienda más saludable, más bonita a los ojos de eBay. Entonces, ya con eso en mente, ¿verdad? Bueno, entonces, Stealth Account, vender mucho rápido. Entonces, lo que hacía era productos pequeñitos, con márgenes súper pequeños, solo para empezar a mover mi tienda. Ahora, en esta tienda que estoy enlistando ahorita, estoy compartiendo, ¿verdad? Un 50 y 50, solo para explicar. En una tienda que tengo ahorita, yo publico todos los productos, y la otra persona se encarga del Customer Service. En esta tienda, empecé primero vendiendo productos cualquiera. Poco margen, mucho margen, productos de 20 dólares, de 15, de 10, de poquito, ¿verdad? Entonces, etcétera. Ahora, como ya me enliste muchísimos productos, tengo como, no sé, 500, 600 productos en este momento, con el Sniper Method. Este, bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, lo estamos grabando. Déjenme ver. Ajá. Ok. Entonces, básicamente, espérense, que estaba diciendo. Ajá. Entonces, este producto, lo encontré, este es el Sniper Method. Quiero hacer un estudio de este producto, y las personas que están veniendo de este producto, para mostrar, porque estoy seguro que hay personas, que están viendo este video, y puede que hasta, está su tienda aquí, y sea el producto, ellos el que estoy analizando. Entonces, sería un poco, bueno, bueno que ustedes vean esto, para que aprendan. Entonces, encontré productos usando 10 Gini, pueden usar Shopping, pueden usar, no sé, cualquier software, para encontrar qué producto se vende. En este caso, este producto, fue el que yo encontré que se vende. Vean aquí, solo para probar, que en los últimos, uff, menos de 15 días, se ha vendido 7 veces. Ok. Entonces, este producto, tiene muchísimo potencial, de que si yo lo coloco, ¿qué es lo que yo digo? en el Sniper Method, ¿verdad? Uff, espérense para acá. Tengo que borrar, porque mostré información personal, varias veces ahorita, en este video. Ahí pongo un, en fin, este producto se vende 15 veces, en 15 días. Bueno, 7 veces en 15 días. Y, obviamente, lo que digo yo, en el Sniper Method, ¿qué es? ¿verdad? En el entrenamiento gratis, de una hora, que está abajo en la descripción, que pueden ir a ver ahorita, ¿qué digo? Simplemente, y no estoy mintiendo, lo que yo digo en este entrenamiento, es lo que yo hago todos los días, ¿verdad? Entonces, por eso necesito que ustedes, entiendan eso, ¿verdad? Entonces, ustedes, este producto, por ejemplo, lo van a poner, en 47 con 49 centavos, o en 46 con 99 centavos, o en 46 con 0.47 centavos, eso depende, ¿verdad? De cualquier tanto quieran ustedes bajar el precio, siempre tienen que bajarlo, eso es definitivo, ¿verdad? Pero ustedes deciden cuánto bajarlo, de ahí con su propia decisión, lo que yo digo en el entrenamiento gratis, es mínimo un dólar, pero eso no está escrito en piedra, ya vamos a entrar a analizar, ¿por qué? Vayan a entender, ¿por qué estoy diciéndoles todo esto, y mostrándoles estas cosas? Entonces, bueno, este producto, se vendió, entonces, lo que hacemos es intentar buscar el producto, ahora vamos a cerrar todo aquí, vamos a buscar el producto, como si no supiéramos, de dónde se hace el dropshipping de este producto, y aquí buscamos, 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 aquí, Amazon.com, este puede ser, este puede ser, este puede ser, este puede ser, y vamos a ver si encontramos la bicicleta, esta no es la bicicleta, se da poco, está por acá, ya ustedes saben que es de Walmart, ¿verdad? ya sabemos que es de Walmart, porque lo estaba haciendo antes, entonces, en este caso, no lo encontré el producto, vean que no lo encontré, ¿verdad? usando la de Centros, aquí vamos a bajar, y usaría la descripción, aquí, vamos a ver si encontramos resultados, encontramos resultados, con el primero, segundo dicen de Walmart, vamos a ver si es de Walmart, veamos que sí, aquí está, el producto, podemos ver que es 100% dropshippeado, ahora, este, entonces, yo lo quería bajar el precio, como les expliqué, 47,50, 47,49 centavos, 46,99 centavos, 46,50 centavos, etcétera, ustedes deciden cuánto bajar, siempre y cuando estén ganándole, a la competencia, que ya sabemos que está vendiendo su producto, vimos que lo vendió 7 veces en 15 días, está, regalo de navidad, está caliente, todos los niños quieren esta bicicleta, al parecer, perfecto, entonces, ahora sí, quiero enseñarles, este montón de, de vendedores de esta bicicleta, qué lindo, uy, qué lindas fotos, uff, y un montón de feedback, o estás volando amigo, wow, eres un súper vendedor, y luego, uno ve, aquí vea este, con 600 de feedback, ¿verdad? este con 600 de feedback, vea el precio, y luego llega uno, con un montón de feedback, pone este precio, no ha vendido absolutamente nada, cerramos, siguiente, está empezando, con solo varios de feedback, es una tienda pequeñita, este, está motivado, sabe que tiene ganas de vender, pero bueno amigo, hace precio, sinceramente, no sé quién te explicó, pero, está feo, este, seguro, me iba a hacer un chiste, entonces, pero creo que ya quemamos ese chiste, entonces, sigamos, este, aquí otro, 60 dólares, recuerden que el precio, que se está vendiendo, y que se está vendiendo, es 47,87, y estamos 13 dólares, casi encima de eso, tampoco amigo, te veo potencial, de que vendas esto, para navidad, hasta luego, siguiente, vamos a ver, 60 dólares de nuevo, está empezando, 100% de feedback positivo, eso está bueno, de hecho, algo interesante, vean el feedback, bueno, no es un feedback perfecto, es un feedback bastante alto, pero no se necesita tener 100% de feedback, para poder vender en EBIT, es algo que la gente dice, ay, me dieron un feedback negativo, nunca más voy a volver a poder hacer una venta en EBIT, no, pura mierda, que te diga eso, ok, este otro, casi 57 dólares, 10 dólares más caro, tampoco, hasta luego, 55 dólares, feedback un poco más bajo, tampoco, nada, entonces, vean, todos esos productos, vean, si se vendiera el producto, diría aquí, que se ha vendido, todos esos productos, no se han vendido, les quiero dejar claro, que el sniper method, funciona, y está probado, por esa razón, porque este montón de personas, vean, un montón de personas, ya no van a seguir, vean, 4 mil, es más, voy a dejar este producto, voy a intentar escanearlo en Shopping, solo para, ya me dio curiosidad, tiene 4 mil de feedback, que increíble, este, vamos a entrar aquí, Get Seller, My Seller, Comparer Research, ya ni me acuerdo, aquí era, como yo uso, aquí está, no está ese seller, no está ese seller, amigos, hace tanto, que no uso Shopping, para ir desde aquí, y saque el video, de cómo usarlo, porque yo siempre uso 10G, y entonces, vamos a ver, ajá, Vanity Hub, me lo agregamos, acá no, uy, acá no podemos agregarlo, que raro, como no puedo agregar este seller, what the fuck, bueno, no lo puedo escenar, usando Shopping Spy, pero me da curiosidad, que tiene 4 mil de feedback, y tiene productos así de caros, entonces, no sé si, por ejemplo, esta persona, puede estar usando, el método de Paco Alemán, que es simplemente, poner un producto, y les une el precio, como 40%, entonces, no les importa, exactamente, este producto en específico, no les importa, tanto como a mí, como el Sniper Method, entonces, ponen montones de productos, y tal vez, tienen 5 mil productos, entonces, aunque no vendan este, nunca, tienen productos, con márgenes muy altos, entonces, cuando venden solo uno, ganan como, 4 veces, lo que yo ganaría, vendiendo este, me explico, pero se entiende la idea, que podría, porque tiene demasiado feedback, esta persona, tiene que estar vendiendo, supongo, sospecho, pero, uy, tiene 100% de feedback, wow, en fin, cerramos, y, tenemos el último, una tienda inmensa, 20 mil feedback, este es un, o sea, increíble, fast and free, que hay gente que se preocupa, ay, pero como hago para tener ese símbolo, de fast and free, es que, si no tengo ese símbolo, no voy a poder vender nunca mis productos, ay, no puede ser, ocupo ayuda, ayúdenme, por favor, voy a pagar un curso de 200 dólares, para aprender como para tener este simbolito, de fast and free, y luego, llegan y, proponen a este precio, y nunca lo van a vender, entonces, perdí de tiempo esos detalles, si su precio está mal colocado, es así de simple, entonces, bueno, no voy a seguir de aquí a la izquierda, porque todo lo que sigue son, este, ya cosas, si apretó aquí, van a ver todo, todo, todos, todos mis productos, entonces, bueno, lo voy a apretar, está bien, para que vean todos mis productos, aquí, acá, entonces, aquí, vieron que montón de productos están, voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar, todo su problema, ahí, listo, listo, aquí está en blanco, ese es mi producto preferido, uy, este se ha vendido un montón de veces, pero, que le hace, no pueden ver nada de esto, porque lo borré, lo puse borroso, para que no puedan ver mis productos, pero quiero mostrar que, bueno, no sé si pueden ver que estoy, estoy muy, yendo para abajo, yendo para abajo, entonces, bueno, todos estos productos yo los he enlistado, y este es el trabajo que tengo, de unas, casi como, tres semanas, que empecé a enlistar en esta tienda, entonces, bueno, eso era básicamente este video, eso sería todo por ahora, un poquito de estudio de mercado, y vieron como, este, en estas personas nunca, es muy difícil, que venden el producto, si usaran el sniper method, o si usan el método de Paco Alemán, y enlistar en 5 mil productos, eventualmente, van a vender uno, de todos esos productos, que están en un precio muy alto, pero no sé si esa será su estrategia, o si solamente tienen, por ejemplo, 10 productos, con precio súper alto, nunca van a vender, pero bueno, eso sería todo por ahora, por favor, denle like, comenten, suscríbanse, me ayudarían muchísimo, este, abajo hay, entrenamiento gratis, hay un grupo de Facebook, que somos muy activos, y compartimos todas las experiencias, este, tengo, descuento de Shopping, no sé por qué no pude escanear ese vendedor, no me voy a poner a ver por qué, qué pasó, este, no lo voy a hacer, mucho tiempo, y, qué más, descuento para 10, creo que el descuento ya no está disponible, porque, ya eran 10 personas, 10 descuentos al 50%, y ya no están, entonces, por ahora se acabó, tal vez, inténtenlo, a ver cómo les va, pero bueno, salió algo, y como siempre, ayudando a quien si quiera ayudar.